Por otra parte, Caridades Católicas se prepara para la llegada de migrantes haitianos que serán enviados aquí a Laredo procedentes de la ciudad de Del Río, aquí en Texas. La crisis que se está viviendo actualmente en esa ciudad fronteriza ha obligado a las autoridades a trasladar a los aspirantes a asilo político a ser procesados en otros lugares. Aquí, en Laredo, los trasladarán la próxima semana a unas nuevas carpas instaladas sobre la carretera a Zapata. A los representantes de Caridades Católicas les han informado que habrá grandes grupos llegando aquí a nuestra ciudad.